La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. ¡Gloria a ti, Señor! Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, qué detallazo importante el que nos regala el Evangelio de este día. María es elegida para ser la madre del Señor. José es elegido para ser su padre putativo. Todo es una elección, es una obra de Dios que quiere que ustedes y yo formemos parte de su historia, de su vida. Y en este caso tan hermoso, tan especial, de vivir juntos, el Señor nos recuerda que María dijo sí. Y que José no se negó al llamado de Dios. Decía el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, que Adviento significa presencia de Dios ya comenzada. Esto explica que el cristiano no mira solamente a lo que ya ha sido y ya ha pasado, sino también a lo que está por venir. Sabe que la presencia de Dios, que acaba de comenzar, será una presencia total. Y seguimos insistiendo, porque hay que hacerlo. ¿Estás preparándote para esa presencia total de Jesús en tu vida? No puedes decir que Jesús está en tu vida si no ha nacido aún. Hay que permitirle nacer. ¿Y cómo le permitimos nacer? De la misma manera que lo hizo José y María, aceptando la voluntad del Señor, diciéndole que sí. Dile hoy sí al Señor, a ese Señor que espera de ti lo mejor. Y lo mejor, que no cuesta nada. Una sonrisa, una palabra amiga, un saludo, un buenos días, un por favor, un gracias, un perdón, una reconciliación. Y, ¿por qué no? También una obra de caridad con tanta gente que lo necesita. Una arepita, un pancito, una ropa, un juguete. Hermano, así sea difícil y dura tus limitaciones, siempre puedes dar algo. Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, te lo recompensará, dice la Sagrada Escritura. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.